El amar a una persona implica muchas cosas, desde pasar tiempo con ella, salir a pasear juntos, largas charlas, caminar tomados de la mano y besos interminables. Pero a veces, nos enamoramos de personas que por algún motivo están lejos de nosotros, personas que están en otra ciudad o país a cientos o miles de kilómetros de distancia pero que aún así nos hacen sentir ese amor y cariño a través de un mensaje de texto o una llamada. O bien, parejas que por cosas del destino de igual manera se separan pero continúan con su relación pues el amor que se tienen es más grande que la distancia que los separa. Así que sin más, sé bienvenido a otro vídeo de La Historia Detrás de la Canción. El cantante y compositor español Alex Ubago cuenta en su repertorio con una gran variedad de canciones con mensajes de todo tipo, con ritmos y sonidos únicos y variantes que desde hace años han cautivado a sus fans y a los amantes del pop romántico. Una de las canciones más famosas y que más gusta a los fans es una que por nombre lleva, aunque no te pueda ver. Dicha canción habla sobre un hombre quien le canta a una mujer, su pareja, diciéndole entre tantas cosas, que si ella tiene un mal día o si se siente de caída, que lo llame, que él hará lo que sea para verla sonreír, aunque no la pueda ver ya que ambos se encuentran lejos. La letra de la canción combinada con la voz y los sonidos de la misma hacen una combinación capaz de estremecer a cualquiera pues el mensaje que va en la letra es de un verdadero amor y de lo que un hombre es capaz de sentir por una mujer pese a estar a cientos de kilómetros de ella. La canción, según en palabras del mismo cantante está basada en una historia de él mismo a inicios de su carrera, pues en una entrevista dijo lo siguiente. Es la canción de los enamorados a distancia, de cuando quieres a alguien y no puedes verle por la razón que sea, en mi caso fue obviamente cuando comencé con toda esta vorágine, con todo este jaleo, pues tenía un gran amor que no lo podía ver por las giras, todo el día fuera de casa y de ahí surgió, ella la escuchó mucho antes de salir, con mi guitarra y en su casa. Esto nos deja ver algo por lo que muchos cantantes pasan, pues entre las giras y los largos días fuera de casa, muchas veces no pueden estar con sus seres amados tanto como quisieran y este fue el motivo del nacimiento de esta hermosa canción. En lo personal, Alex Ubago es uno de mis cantantes favoritos, así es, no solo me gusta el metal, me gustan muchos otros artistas y géneros y quizás algún día haga un video explicando todo esto si es que les gustaría saberlo. Su estilo musical, su voz y las letras de las canciones a mi en lo personal muchas veces me relajan, no sabría explicar por qué pero así es, además de que esta canción tiene un significado muy especial para mi. Gracias por ver el video, fue diferente al resto que había estado subiendo pero espero les haya gustado. Nos vemos a la próxima.